Yo... ¿Qué pasa Grumeter? Soy el Capitán del Serio y os traigo otro .exe, otro reaccionando a un .exe Y esta vez traemos el de Chinkyu, el de Chinkyu.exe, que lo acaba de subir Raufler justo hoy Así que como siempre os digo, tendréis su canal en la descripción, ¿vale? Que le pedí permiso para subir estos vídeos y quiero que todos os paséis y le deis un buen me gusta y os suscribáis a su canal Dicho todo esto, este vídeo es cortito, va a ser cortito, así que aprovecharé para deciros que todos los días estamos en la plataforma morada Y que tenéis un Discord y un Telegram, igual que un canal secundario, abajo en la descripción y en el comentario fijado Así que dicho esto, vamos a comenzar Por cierto, si os gusta todo esto de las reacciones y todo esto, déjalo en los comentarios Y el canal secundario está más y más orientado a todas estas cosas, así que os gustará Dicho esto, vamos con el vídeo Pantalla completa, HD 1080p SSD full fast, le damos volumen y play A ver, el de Chinkyu.exe Copyright Que no, que broma No creo que use canciones con copyright Ya está, ya está Benti ahí bailando arriba, tío Ya está Benti ahí bailando arriba Es que tienen que meter los bailes ya en el juego, tío Ahí está Lisa en su biblioteca A la Animal Crossing Y ahí está Chinkyu Ya le han robado el libro a Lisa Este es el de Naruto Este es el de las historias Estas chachis Ahí se acerca Lisa Y ahí es el de los tubas Este es el de los tubas Este es el de los tubas Dictivo No creo que es el de los tubas Está como es el de los tubas Y seguro que es el de los tubas Y duuido Vamos a ver Hora, ah... Estoy sinierta Vamos a ver o blues 啊 Además mi personalidad Ha lejos El buen libro es mejor que el sexo y yo soy un chico. Un buen libro es mejor que el sexo y yo soy un chico. Un buen libro es mejor que el sexo y yo soy un chico y yo soy un chico y yo soy un chico. ¿Qué? ¡Muy bien! ¡No, no! ¿TECHO ES MUCHO ES MUCHO ES MUCHO ES MUCHO ES MUCHO ES MUCHO? ¡SUSCRÍBETA! ¡No se me hagan de no haberle miedo a hazlo! ¡Yamucho! ¡Por que no se me hagan de no habernos que hacer nada! ¡Oh, no! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Surpresa! ¡Aaah! 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 Pero no estoy terminado, aún! ¡Así que no ha terminado! ¡Así que no ha terminado! Pero no estoy terminado. ¡No, Dios mío! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Espera, con nada más que las enfadas flotando alrededor de ti ya hacen lo de mojar para los escudos. ¿Eso sí es verdad? Eso no lo sabía. ¡Ostras! Ahora ya sí. Pues ha estado bien, ¿vale? Ha estado muy chachi, así que espero que os guste, que os paséis por su canal, que le deis un buen me gusta y que os suscribáis a su canal, igual que a este. Si queréis ver más, reaccionando.exe. Lógicamente, ahora, después de este vídeo, al día siguiente, os pondré una votación de cuál queréis que sea el siguiente .exe. Sé que estos vídeos no le gusta a todo el mundo, pero es un vídeo extra que tenéis en el canal, así que no importa, no os preocupéis, la gente que no le guste simplemente no lo ve y ya está. Dicho esto, espero que os haya gustado, suscribiros al canal si no lo estáis y yuho, 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 botella de ranosh. ¡Gracias!